La noche de este miércoles 25 de enero en Vía Panamericana en inmediaciones de la vereda Peroles, zona rural de Barranca Bermeja, ciudadanos hallaron un vehículo que al parecer había sufrido un accidente de tránsito. Una camioneta 4x4 color blanco de placas FSL 151 se encontraba a un costado de la vía presentando daños considerables. En el lugar no se encontró ninguna persona que viniera a bordo del vehículo. La comunidad alertó a las autoridades quienes llegaron al lugar. Se desconoce exactamente qué causó el accidente y el paradero del conductor. Ya no estaba el conductor de las camionetas, pero lo dicho era que era un solo muchacho, que fue el golpe, pero como que otra camioneta fue el que recogió a la persona y como que lo tuvo que haber llevado a la clínica. El hecho se registró metros antes de llegar a la bomba de Peroles. Según información suministrada por la comunidad, en el vehículo solo se movilizaba el conductor, quien al parecer fue llevado a un centro asistencial por particulares. Hasta el momento se desconoce el nombre de la persona que allí se transportaba.